Comunicado. Empresa importante solicita jóvenes y señoritas expertos en computación e informática, inglés y secretariado ejecutivo computarizado. Egresados de César Vallejo. En César Vallejo te preparamos para el exigente mercado laboral. Modernos laboratorios de cómputo con tecnología de última generación. Docentes especializados. Convenios con entidades públicas y privadas. César Vallejo. La experiencia no se improvisa. JJ Pinillos 236 Pisco. Inicio de clases 21 de agosto.